Queridas amigas, queridos amigos que nos están sintonizando en el mundo, desde Tierra del Fuego hasta el Río Grande, o hasta más allá del Río Grande, porque sabemos que hay mucha, la comunidad hispanohablante y escuchante en Estados Unidos también sabe de nuestro evento, y en Europa también. Hay gente en Madrid, en Berlín, en Italia seguramente, bueno, fans de Hernán, fans de Isabel Loreiro, ¿no? De París, Michel Levy tal vez. Bueno, entonces, bienvenidos, nosotros vamos como suele ser un poco, sabemos de propia experiencia que a veces arrancamos un poco, o llegamos un poco tarde a esos eventos, y para que no se pierdan ustedes la apertura oficial, que será las 15 y 10 por ahí, sí, dice 10, 15, por ahí, pues yo quería especialmente a esas alturas saludar a nuestra gran compañera Isabel Loreiro desde San Pablo. Bueno, Isabel Loreiro es la gran, diría yo, la gran precursora de la investigación sobre Rosa Luxemburgo en América Latina. No estoy mintiendo, ella dedicó mucho tiempo a su, de su vida, casi la mitad de su vida, al estudio y a la, digamos, divulgación de Rosa, ¿sí? Es impresionante esto. Les comento, y eso no lo voy a repetir después, compañeros, para que sepan, les voy a mostrar algunas cositas que ella publicó. Esto, por ejemplo, es la última obra, es su tesis de doctorado, pero siempre actualizada, ampliada. Esta es la versión del año pasado, se llama Rosa Luxemburgo, los dilemas de la acción revolucionaria, ¿sí? Tal vez podamos publicarlo, tal vez, en una edición española, qué sé yo, aquí, eso es como, digamos, la obra, digamos, la obra fundamental de Isabel, pero también ha publicado esto. Son tres tomos, ese es el último de obras escogidas en portugués. Es una obra que fue publicada por primera vez hace nueve años, después una segunda edición hace tres años, y bueno, fue, es realmente lo mejor que conozco de ese sentido, de una selección de la obra de Rosa, comentada y también con una metodología impecable. Y el libro de hoy, en su primera edición de Hernán Uviña, el libro de hoy que estará en el centro del debate es este, ¿sí? Este es Rosa Luxemburgo y la reinvención de la política, una lectura desde América Latina. Hernán, hola, ¿de nuevo? ¿Quieres decir unas palabritas? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Agradecer, obviamente, a la Fundación Rosa Luxemburgo, a Claxo por la coorganización de esta presentación, a Bel, obviamente, a Karina, a Pablo, bueno, a Natalia, a Víctor, a todos los compañeros y compañeras que están aquí y que han hecho posible esta presentación, y sobre todo, a la vez, a las cuatro editoriales, el colectivo, La Fogata, Bajo Tierra y Quimantú, de cuatro países latinoamericanos que han hecho un esfuerzo conjunto con la Fundación para poder reeditar este libro actualizado con un pofacio de Gerard y con un prólogo de Silvia Federici. Bueno, gracias. Entonces, hablando de Silvia Federici, esa es su obra fundamental, es una gran compañera nuestra, ella sabe del evento, tal vez nos esté viendo por ahí, desde Nueva York, Caliván y la Bruja, gran éxito en muchos idiomas, y que ya escribió el prefacio, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, yo sé que los compañeros del MST están muy pendientes, algunos seguramente ya estarán sintonizados. Ellos hicieron esta obra de arte hace dos o tres años con nosotros en San Pablo. Esto es una radionovela en forma de CD, ¿sí? De Rosa, una adaptación de una obra de Quito, de los radialistas apasionados en Quito. Este es el CD, pero los compañeros del MST no solamente produjeron esta obra, con Jean-Pierre Stedile como Lenin y otros, muchos otros, sino también hicieron una divulgación fantástica, antológica, por sus redes sociales, por sus radios en todo Brasil. El PT desde el Senado hizo su propia divulgación. Esta fue la obra, de pronto, que más capilaridad tuvo en los últimos años de Rosa, una radionovela. Bueno, estamos casi llegando. ¿Qué más? Aquí tenemos a una obrita, la obra que más hemos distribuido acá son las cartas de amor de Rosa. Y ahí va un saludo muy especial a nuestros compañeros de la Casa Brecht en Montevideo, que hace ocho, nueve años hicieron esto. Esta fue la carta, la segunda edición de las cartas de amor de Rosa. Y hace creo que 30 años salió una edición histórica, la primera que ni siquiera la tenemos nosotros. Pero bueno, esto es el clásico. Y finalmente, quiero recordar este libro de Schüttrumpf, de Jan Schüttrumpf, Rosa Luxemburgo, El Precio de la Libertad. Y quiero mandar un saludo muy, muy especial a nuestra gran compañera Kate Evans. Kate Evans es una genia, sí, ella ha escrito esta novela gráfica con el apoyo de nuestros compañeros en Nueva York hace muchos años. Acá se publicó en Argentina con el nombre de La Rosa Roja, sí. Y es para mí un esfuerzo muy culto a la vez y a la vez muy popular, un poco como el libro de Hernán, sí. O sea, de una rigurosidad total en la investigación, pero también transformándolo en algo muy actual para nosotros hoy en el siglo XXI. Bueno, compañeros, entonces ya hablé demasiado. Vamos a inaugurar de verdad oficialmente ahora que son las 15 y 11 de la tarde en Buenos Aires, Argentina. Un poco antes son las 13 y 11 en México, en Houston, Texas. Y ya son las 20 y 11 en Berlín, en Madrid, en Europa Central, sí. Entonces, bienvenidos todos. Mi nombre es Gerardo Dilger. Yo soy el director de la Fundación Rosa Luxemburgo acá en Buenos Aires, Argentina, de nuestra oficina regional. Y yo voy a ser el moderador de este evento bonito. Y quisiera darle la palabra inmediatamente a nuestra querida compañera Karina de Claxo, Karina Betanyi, antropóloga uruguaya, secretaria general desde el año pasado, si no me equivoco, y vecina nuestra en el barrio de Constitución, en Buenos Aires. Entonces, adelante, la palabra es tuya, Karina. Bueno, muchas gracias, Gerardo, por tus palabras. Y la verdad que para Claxo, para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es un gusto estar hoy en esta actividad, en torno a esta publicación. Y la esperamos, este conversatorio, con mucha expectativa. Saber que se va, digamos, a conversar en torno a esta publicación y a una mirada, además, desde América Latina, bueno, con el trabajo de Isabel Dernán, realmente nos genera un gran interés y mucha expectativa. Ni que decir el prólogo de la querida Silvia Federici, verdad, que enaltece aún más esta publicación. Pero esta publicación que da origen a este conversatorio y que se presenta ahora, es una excusa, en realidad, para mostrar los lazos que unen a Claxo con la Fundación Rosa Luxemburgo. Lazos que se fundamentan en que tenemos los mismos objetivos, desde el punto de vista institucional, de trabajar, y más en estos contextos, en pos de un mundo más justo, que respete los derechos humanos, donde todos y todas seamos iguales. Podemos ahí traer la más que manida frase de Rosa Luxemburgo, donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. La trayectoria de trabajo entre la Fundación y Claxo tiene varios ya episodios y esperamos que sea más que un capítulo, una biblioteca completa, verdad, y queremos seguir reforzando nuestro vínculo y nuestra colaboración. Porque encontramos en la Rosa un socio, y un socio, además, para establecer estos diálogos entre norte y sur global en condiciones de igualdad, verdad, en condiciones realmente de sociedad, de amigos y de compañeros en pos de los mismos objetivos. Por eso también el hashtag que acompaña esta actividad, Rosa del Sur, es extremadamente bonito y oportuno. Debo decir que me interesa, más allá de lo institucional, personalmente mucho el diálogo de hoy, porque cuando estaba haciendo mis estudios en el campo de la sociología, obviamente una de las autoras que me marcó fue Rosa Luxemburgo, y una quizás de las autoras en mi postura decisiva frente a la vida como feminista, verdad, como académica y como feminista, sin duda los escritos de Rosa Luxemburgo, mucho contribuyeron a ello. Así que es un gusto estar compartiendo esta actividad, y gracias por la presentación. Te devuelvo la palabra para dar inicio a la parte sustantiva de este evento. Muchísimas gracias Karina, un placer tenerte con nosotros, y nosotros también somos muy, muy gratos y muy agradecidos y muy contentos de esta primera colaboración, digamos, en este medio. No es la primera en total, pero sí es una cosa muy especial, porque, bueno, esta transmisión conjunta, pues creo que nos reforcerá mutuamente, pero para pasar a presentar a nuestros compañeros, voy a decirles que este libro y este evento ha sido sobre todo una construcción colectiva, y no de las grandes instituciones Fundación Rosa Luxemburgo o la supergran claxo, sino viene desde abajo, desde abajo, como Hernán ya lo mencionó en la parte previa, no hubiera sido posible sin la colaboración, digamos, a pulmón de los compañeros de las editoriales independientes, el colectivo en Buenos Aires, Quimantú en Chile, los saludamos, pues con mucho amor, compañeros de La Fogata en Colombia y de Bajo Tierra en México, que junto con nuestros compañeros de la Fundación en México, están preparando la versión en papel de este libro, la versión mexicana en papel, ¿sí? Y además de estas personas y del propio Hernán, que vamos a conocer, pues más en detalle dentro de pocos minutos, pocos segundos diría yo, esto también es fruto, digamos, de un trabajo incansable de muchísimos luxemburgistas, latinos y no latinos dentro de la Fundación, fuera de la Fundación, ¿sí? Quisiera mencionar aquí también a Alejandra Aristegui, la gran dramaturga porteña, al Teatro Caliván en Buenos Aires, al Grupo de Teatro Rosa en San Pablo con Marta Kiss, que han mostrado realmente la potencia de Rosa en el campo de la cultura también. Rosa es una figura tan rica que se presta a esas cosas y es de una forma muy natural. Y finalmente, pues, saludar a nuestra compañera Kate Evans en Londres o cerca de Londres, que nos verá en algún momento y que es obra de esta, que es la autora de esta novela gráfica, La Rosa Roja. Bueno, hasta aquí, compañeros. Ya me quisiera, pues, presentar primero a Hernán, que es el autor de este libro, que nos transmitirá la esencia de algunas de sus reflexiones, que es un libro, pues, fantástico. Estamos lanzando hoy la segunda edición, la nueva edición latinoamericana. El PDF ya está circulando por nuestra América desde ayer, ¿sí? Pues, ahí búsquenlo y lo encontrarán y pueden aprender un montón. Y, por el otro lado, nuestra compañera Isabel Oreiro en San Pablo. Isabel es como la precursora de la investigación y de la enseñanza, de la divulgación de Rosa Luxemburgo en América Latina, ¿sí? Sí, es como nuestra, diría yo, musa y también nuestra intelectual orgánica. Si la fundación tiene algo, así es Isabel Oreiro, sin duda, que nos ha acompañado en San Pablo desde antes de que arrancáramos con el trabajo de la fundación en el 2003 y hasta hoy, siempre solidaria y siempre, pues, una inspiración para nuestro trabajo. Ha hecho en números cursos en las universidades, con el MST, etcétera, etcétera, en Quito, en La Paz, en Caracas, ustedes, en Paraguay con las mujeres indígenas. Entonces, Isabel, otra vez, ella es filósofa de formación y ha dedicado más de 30 años de su vida al estudio de Rosa Luxemburgo. Ella, inclusive, ha aprendido el alemán para poder leer Rosa en el original. Tienes la palabra, Isabel. Ahora tienes que desconectar el micrófono. Muy bien. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, Gerhard, por la invitación. Un gran gusto estar aquí con todos, con Hernán, que hicimos ya algo juntos en Paraguay, que ha sido muy bueno, me ha gustado muchísimo. Es una oportunidad para que nosotros podamos discutir tu libro, Rosa Luxemburgo, tu interpretación de Rosa Luxemburgo, con la cual yo estoy completamente de acuerdo. Me gustaría, para empezar, para calentar el debate, empezar con una pregunta. Me gustaría oírte, Hernán, ¿cuándo has empezado a interesarte por Rosa Luxemburgo? Porque tú has visto, Gerhard ha dicho, yo soy muy viejita, yo he empezado hace 30 años, que sé yo. No es tu caso, por supuesto. Entonces, ¿cuándo tú has empezado a interesarte por Rosa Luxemburgo? ¿Por cuál razón tú has escrito este libro? Me gustaría oírte sobre eso. Bueno, reitero los agradecimientos, la oportunidad de estar conversando, homenajeando a Rosa con ustedes. Creo que Rosa fue una internacionalista que abogó también por la plurinacionalidad, y por el encuentro y hermanamiento entre pueblos, y qué mejor que estar ahora entre compañeros y compañeras de diferentes latitudes del sur global, no solo reivindicando a Rosa, sino trayéndola al presente desde una perspectiva nuestroamericana. Así que, muy contento, particularmente, de que en esta coyuntura tan adversa podamos recordar a Rosa y sobre todo reivindicar su vigencia. Gracias por las palabras también de Karina, de Gerard, la oportunidad de estar de nuevo dialogando con Bel. Voy ahí a lo puntual por la cuestión de los tiempos, en función de lo que preguntaba, de lo que compartía Bel. Yo el libro se lo dedico a mi padre, no solo porque falleció poquito tiempo antes de arrancar con la escritura, sino porque, siendo muy joven, en mis inicios incluso de la militancia, allá por los años 90, él me compartió en más de una ocasión reflexiones y materiales vinculados, entre otras, a Rosa Luxemburgo. Como ex militante de izquierda, me contó, me convidó, esa mirada crítica de Rosa acerca de la Unión Soviética, pero también la convicción socialista, la persistencia en reivindicar a la revolución como un horizonte emancipatorio. Entonces, desde lo más personal e intimista, podría decir que el acercamiento a Rosa, siendo muy joven, incluso antes de empezar a militar, tuvo que ver con ese diálogo intergeneracional con mi padre. No precisamente un académico, no terminó siquiera los estudios primarios, pero sí un gran lector, un apasionado por la lectura. Y entre esos pocos libros que sobrevivieron a lo que fue el terrorismo estatal, como saben, había que enterrar los libros, había que incluso desligarse de ellos, por el compromiso y la peligrosidad que tenían en épocas de terrorismo estatal, varios de los libros que perduraron, y con los que me pude formar, fueron en algunos casos los de la propia Rosa, que se editaban con mucha mayor cantidad, e incluso en algunos aspectos, debate político entre los sectores populares en los años 70. Y a nivel más general, yo me siento parte de una nueva generación intelectual y militante, que en los años 90 se sumó a la participación y a la lucha en contra del neoliberalismo. Y ciertos hitos fueron muy emblemáticos. El zapatismo en 1 de enero del 94, los alzamientos indígenas en la región andina, en particular en el Ecuador, pero no solo, la guerra del agua y del gas en el 2000, y en mi caso, desde lo vivencial, la rebelión del 2001 en Argentina. Yo empecé a militar antes, pero el 2001 sin duda me marcó, y no solo a nivel personal, creo que a toda una generación militante. Releer a Rosa en esa coyuntura, en una rebelión espontánea, pero también donde surgieron muchas organizaciones, varias de las cuales yo tuve oportunidad de integrar, creo que fue una clave, y en ese sentido, en los últimos años particularmente, me interesó reencontrarme con Rosa, también para entender ciertas derivas de burocratización, ciertas prácticas que tienden a reproducirse al interior de las izquierdas, y Rosa, como mujer, profundamente sensible, pero también como militante socialista, creo que nos aporta muchísimo. Entonces, la oportunidad de estos 100 años de conmemoración que se cumplieron hace poco tiempo, fue algo propicio para poder sistematizar un material, insisto, que pueda amalgamar tradiciones, y también perspectivas, en vocación de interlocutar con organizaciones y movimientos de nuestra América. Ahí digo en el libro que lo que busco es leer a Rosa desde nuestra América, pero también leer a nuestra América desde Rosa. Si puedo hacer un paralelo con tu trayectoria, cuando hablabas, yo me acordé, cuando he empezado a estudiar Rosa, ha sido también por una situación política en Brasil, era el fin de la dictadura militar, y tenía que ver con la fundación del PT, con el comienzo del PT, y por eso me ha interesado el socialismo, porque en Brasil había tendencias socialistas, pero que estaban prohibidas, y me interesé por estudiar el socialismo, y por eso acabé me interesando por Rosa de Luxemburgo. O sea, la gente que estudia Rosa de Luxemburgo es impulsada a eso por algo político, tiene que ver muchas veces con la conjuntura política. Y con eso me gustaría que discutiéramos un otro tema, que es el tema de la recepción de Rosa de Luxemburgo, porque tú has hecho una determinada recepción, la cual nos contaste, y yo he hecho una otra. La mi recepción tiene que ver con los años 70, 80, que tiene que ver con la ola rebelde, más que revolucionaria, de mayo 68. Lo que pasa es que en ese tiempo mucha cosa ha sido publicada en Francia. Mi primer contacto con la literatura sobre Rosa de Luxemburgo ha sido la literatura francesa, después la alemana, cuando yo aprendí el alemán. Y tú has dicho que en los años 70 muchas cosas han sido publicadas en América Latina sobre Rosa de Luxemburgo, como Pasado y Presente, que nosotros conocemos. Me gustaría saber, tú que conoces también Latinoamérica, si hoy, en este momento, en los últimos tiempos, hay también una ola de publicaciones de Rosa sobre Rosa, o es más, o no es posible hacer la comparación. Sí, creo que está habiendo una ola que remite a procesos de resistencia, de lucha, de construcción de poder popular, de experimentación política, y en ese sentido se está difundiendo y divulgando, particularmente en los últimos años, muchos materiales, no solo a nivel virtual, sino también en términos impresos, que recuperan y reivindican la obra de Rosa, incluso en aristas que en otros contextos no tenían tanta relevancia. Estoy pensando, por ejemplo, en la centralidad de Rosa como mujer, en su entrelazamiento en la lucha contra el capitalismo y contra el colonialismo, esta idea de la acumulación por desposesión o por despojo, que trae al presente David Harvey, pero que a veces perdemos de vista, que en última instancia reenvía a la acumulación del capital de Rosa. Creo que es más, la experiencia político-práctica que está reivindicando en los últimos años a Rosa como referencia ineludible en términos intelectuales, políticos, incluso vivenciales e intimistas, que a nivel más teórico y sistemático. Sin duda, me atrevería a decir que el proceso de divulgación en Brasil, pero en buena parte de la región, que vos estuviste realizando en los últimos 10 o 15 años en particular, con la traducción, con la difusión de muchos escritos al portugués, pero también ejercicio de traducción mediante al resto de la región, ha cumplido un papel fundamental y en lo personal me he formado con muchos de esos materiales que nos han permitido redescubrir a una Rosa de manera más integral, menos anclada en las ortodoxias, en la que sí terminó siendo situada en otros contextos. Diría que hay varios procesos que convergen para hacer propicia la relectura de Rosa. Y hoy sabemos que muchas organizaciones y editoriales autogestivas están difundiendo buena parte de sus materiales. Nos pasó, hablando de Silvia Federici, estar en Chile con ella y poder estar en ferias autogestivas donde se difundían versiones piratas de huelga de masas, partidos y sindicatos, de los textos vinculados a la lucha política, de la revolución rusa, este borrador escrito entre rejas. Es decir, hay mucha difusión en el activismo joven y hay un relevo generacional que hoy ve en Rosa una referencia fundamental para reinventar de una manera no dogmática ni ortodoxia las apuestas emancipatorias. Así que creo que este libro humildemente se inscribe en ese proceso de aprendizaje colectivo. A mí me gusta pensarme más como estudiante que como estudioso, como un estudiante de esos pueblos y organizaciones latinoamericanas que hoy están recreando a Rosa desde sus luchas cotidianas y desde sus territorios. Sí, mira, si pegamos ese hilo, ¿no? La rosa tan viva en Latinoamérica, ¿no? Y hacemos una comparación con la rosa alemana o europea, ¿no? Yo creo que hay una distinta recepción. Por todo lo que yo le he leído de los alemanes, mi impresión es que para ellos, sobre todo los alemanes de la ex-RDA, la recepción, el énfasis en la interpretación es la rosa que defiende las libertades democráticas, sobre todo eso, ¿no? La rosa, a mí me parece que la rosa revolucionaria para esos, nuestros amigos alemanes, no es tan importante, es un poco, se queda en la sombra, ¿no? Y acá en Brasil, por ejemplo, el primero luxemburgista, entre comillas, ¿no? Mario Pedrosa, el trotskista, el padre del trotskismo brasileño, nuestro gran crítico de arte, ¿no? Que ha difundido el primero Rosa Luxemburgo. Hacía una interpretación de rosa donde las dos cosas andaban juntas, ¿no? La rosa defensora del socialismo democrático, de las libertades democráticas, de la rosa revolucionaria, eran completamente inseparables. Y en interpretación es lo mismo, ¿no? Entonces, me gustaría que habláramos un poco de eso. Es que hoy no es más posible hablar de revolución de la manera como Rosa Luxemburgo hablaba. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, hay algo ineludible en nuestra realidad latinoamericana, y lo que ocurre con Rosa creo que pasa con varios revolucionarios y revolucionarias de otras latitudes. Lo sentí mucho también con Gramsci, otro referente que es ineludible en nuestra América. Cómo se lee a Gramsci en Italia tiene poco y nada que ver a cómo nos apropiamos, nos traducimos y resignificamos a Gramsci en nuestra América. Hay aquí una lectura ineludiblemente política que no por eso pierde rigurosidad intelectual o analítica. Lo que vos comentabas, Béle, es cierto. Creo que Rosa trata de desactivar esas dicotomías. No es libertad o igualdad, es libertad e igualdad en un sentido radical. No es lucha de clases o protagonismo de las mujeres. Para Rosa es lucha de clases y protagonismo de las mujeres y lucha antipatriarcal. Entonces, esa perspectiva integral de la reflexión y de la acción, de la pasión y la razón, es algo que entrelaza su praxis como la del propio Gramsci o, en nuestro caso, la de José Carlos Mariate. Efectivamente, ha habido lecturas como las que vos mencionás de una rosa amputada, de una rosa o que privilegia esas libertades democráticas, pero se eclipsa en su faceta más radical, antagonista, de confrontación contra todo tipo de opresión, incluso de poder constituido, o bien una rosa demasiado identificada con las tradiciones marxistas-leninistas. Y creo que es la originalidad de Rosa, es su carácter inclasificable dentro de las tradiciones hegemónicas de las izquierdas del siglo XX, lo que la hace más pertinente para reinventar el socialismo en el contexto contemporáneo de nuestra realidad. Yo diría, Rosa no es un ícono ni tampoco es un objeto de estudio. Rosa es una compañera militante, intelectual del sur global, es una de las nuestras y en ese sentido creo que lo que intentamos en el libro es poder traerla al presente y que dialogue y se actualice al calor de las luchas y de los procesos que hoy protagonizan pueblos indígenas, movimientos feministas, organizaciones campesinas, sindicatos de base, toda esa constelación de luchas que nos obligan entonces a pensarla como una compañera revolucionaria y a retomar la actualidad de la revolución. Creo que esta coyuntura de pandemia incluso me animaría a decir de colapso tal cual lo denominaba Rosa hace más urgente la necesidad de los grandes debates estratégicos que ella todo el tiempo ponía sobre el tapete en su obra. Y ahí en el libro reivindico una concepción gramsciana de la obra. La obra no es solo lo escrito por ella es también lo actuado y lo sentido. Entonces traer al presente su obra implica recuperar a Rosa también como una revolucionaria que fue rabiosamente anticapitalista anticolonial y me animaría a decir también antipatriarcal. tú hablas de un socialismo en lo que quepan en el que quepan muchos socialismos. Es de lo que hablamos ahora una rosa revolucionaria que es que quería rosa quería una sociedad alternativa al capitalismo que era una sociedad socialista. Muy bien. Hoy en Latinoamérica es una cosa que para mí es muy acuciante me gustaría discutirlo contigo. Un socialismo yo soy socialista quiero el socialismo pero para mí no está muy claro hoy lo que es el socialismo. Acá en Brasil con nuestro una conjuntura tan distópica con un gobierno fascista o neofascista las izquierdas una parte grande de las izquierdas lo que quieren ahora es un frente amplio contra el fascismo. Mi pregunta es cuando tenemos ese pano de fondo ¿es posible hablar en socialismo ahora la izquierda hablar o solamente como una idea de mira algo para el futuro muy lejano? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede hoy defender al socialismo en una conjuntura como la nuestra por ejemplo en Brasil donde el fascismo hasta ahora está gallando? creo que aunque pueda resultar paradójico es precisamente por esas tendencias de ultraderecha por ese abismo desde el que tenemos que reflexionar que es la crisis civilizatoria que padecemos que se torna más urgente la actualidad del socialismo creo que Rosa en la primera guerra mundial lo que sí comprende es que el socialismo no está garantizado no es el destino ineludible de la humanidad que es probable y hoy creo que más que nunca el exterminio la barbarie el colapso civilizatorio en un sentido digamos de destrucción de la sociedad humana pero también de la propia naturaleza frente a esta devastación frente a este sinsentido que nos impone el sistema frente a este develamiento de las desigualdades estructurales que pone de manifiesto la pandemia sin duda que ese horizonte del socialismo tiene plena vigencia creo que Rosa si algo tiene de potente es pensar el socialismo no como un evento lejano no como un horizonte inalcanzable no como una utopía arbitraria a la que jamás vamos a arribar sino como algo que se tiene que vivenciar aquí y ahora que se tiene que prefigurar en tiempo presente entonces me gusta pensar en un socialismo en el que quepan muchos socialismos porque si algo tuvo de erróneo y de trágico cierta izquierda en el siglo XX es intentar imponer un modelo unívoco de socialismo incluso pensar la propia idea de una imposición del socialismo de forma autoritaria va contra mano de lo que pregonaba Rosa el socialismo tiene que ser una construcción colectiva basada en el protagonismo popular en la participación de las masas y de las clases subalternas y por eso para ellas socialismo y democracia iban de la mano el problema quizás en estos contextos es que se plantea que sin democracia no hay socialismo pero se olvida por lo general que sin socialismo para Rosa no hay posibilidad de democracia sustancial es la propia derecha la que vulnera las conquistas democráticas es la propia ultraderecha la que de alguna manera desarticula esas pocas conquistas y derechos y por lo tanto apelar al socialismo para Rosa era urgente y necesario va a ser un socialismo en el que quepa mucho socialismo porque nuestra América es variada diversa y plural en sus tradiciones emancipatorias en sus culturas en sus construcciones de base y estábamos con Bel tuvimos la oportunidad de compartir un taller con campesinas con trabajadores y trabajadoras con jóvenes en Paraguay y ahí me vino a la cabeza la tierra sin mal esta cosmovisión esta perspectiva este horizonte utópico del pueblo guaraní que es muy interesante porque la tierra sin mal no es un más allá no está después de la muerte sino que hay que buscarla en ese andar colectivo y no tiene un punto de llegada se va construyendo en ese andar es quizás una pedagogía de la pregunta me parece muy sugerente concebir al socialismo de Rosa en una clave similar es un horizonte pero también es el propio andar colectivo es el fin y son los medios para Rosa medios y fines tenían que entrelazarse y en ese plano el socialismo sigue siendo algo urgente y necesario a discutir como alternativa porque no hay posibilidad de humanizar el capitalismo como no hay posibilidad de humanizar el patriarcado como no hay posibilidad de humanizar las lógicas imperiales o coloniales que hoy se nos imponen lo que sí es cierto y en esto Rosa tiene mucho también para aportar es que tampoco es viable un socialismo en un solo país menos aún como dice un amigo en un solo barrio por eso redoblar la apuesta por el internacionalismo por un socialismo mancomunado de espíritu bolivariano que apele a una construcción de entrelazamiento de los pueblos de nuestra América y del sur global es fundamental si la pandemia no hizo más que poner en evidencia que los problemas son globales y planetarios la solución también tiene que ser civilizatoria y mundial pero eso coloca un problema tú hablaste del protagonismo de las masas y como nosotros sabemos para Rosa Luxemburgo las masas eran siempre tenía una idea siempre casi siempre positiva de las masas para Rosa Luxemburgo las masas estaban lo que era bueno en las masas era su acción las masas en movimiento muy bien nosotros vemos hoy en Brasil las masas de derecha fascistas protofascistas como ha sido en los años 30 en Alemania antes mismo en Italia como nosotros podemos pensar el protagonismo de las masas que es posible puede ir en una dirección o en otra en otra dirección y Rosa Luxemburgo lo sabía porque en una carta que ha escrito una epístola una amiga ha dicho un poco eso con unas metáforas las masas pueden ser las dos cosas es una respuesta basta esta respuesta ¿qué dirías tú? Rosa tenía una confianza en la potencialidad autoemancipatoria de las masas pero era algo potencial yo creo que sobre todo la tragedia de la primera guerra mundial le demuestra que las masas no son por esencia revolucionarias sino que también están atravesadas por valores por prejuicios por esas tendencias xenófobas nacionalistas por el desencuentro entre los pueblos por eso en el libro en un apartado trato de entrelazar lo que algunos compañeros y compañeras llaman la línea Luxemburgo-Gramsch es decir cómo complementar la mirada luxemburguista con la perspectiva de Antonio Gramsch en términos de el sentido común la cultura hegemónica los valores y la subjetividad que el propio capitalismo logra que se introyecten en las clases subalternas y los mecanismos de integración como lo llamaba un luxemburguista que vale la pena reivindicar Lelio Basso como el capitalismo se complejiza y va generando mecanismos de integración a partir de los cuales las masas cada vez más asumen valores pautas de comportamiento que son compatibles con la lógica propia del sistema por eso Rosa planteaba un trípode fundamental conciencia organización y lucha y esa conciencia no es algo que se impone desde afuera por parte de una minoría esclarecida sino que para ella integralmente esa conciencia se construía en la lucha cotidiana en los espacios formativos fue una educadora popular en la escuela de partido en Berlín durante muchísimos años en la teoría y la reflexión crítica en el estudio cotidiano en ese diálogo de saberes en los procesos de acción directa en las calles también en la propia organización entonces creo que me parece lo interesante es pensar en esa ambigüedad de la cultura popular desde Gramsci pero en sintonía con lo que vos decías Bel de que las masas no son automáticamente revolucionarias y no son tampoco algo ajeno a nosotros y a nosotras muy por el contrario somos parte de ese proceso contradictorio donde la misoginia la violencia el patriarcado la xenofobia nos atraviesa a nivel cotidiano despojarnos de eso es también una lucha al interior nuestro por ahí decía León Rosich que el capitalismo no produce solo mercancía produce seres humanos y subjetividad creo que la angustia de Rosa por la formación política la importancia de también la autoconciencia en la acción misma en la lucha la lucha como algo que rompe con la inercia con esa cotidianidad los cataclismos y las crisis como algo que también nos sacuden creo que la pandemia tiene esa ambigüedad nos sacuden fuertemente nos rompe la monotonía y nos obliga a pensar nuestra cotidianidad nuestro día a día aquello que creíamos ineludible y natural tal vez no lo es tanto en esa ambigüedad nos movemos y lo que sí es cierto es como vos decías que esta inminencia del fascismo muchas veces nos parapeta desde una lógica defensiva donde bajamos la bandera del socialismo y Rosa planteaba una unidad muy amplia en la acción en la lucha en la confrontación con las tendencias más de ultraderecha pero también una convicción estratégica que nos permita defender al socialismo como alternativa civilizatoria confrontar contra el pragmatismo y ella decía algo que hoy también atraviesa las construcciones políticas y a las apuestas de las izquierdas por un lado el sectarismo aislarnos de las masas creernos una vanguardia que tenemos el discurso y la verdad revelada pero por el otro el pragmatismo una tendencia adaptativa donde cada vez más nos convertimos en una alternativa que poco y nada redunda en lo alterativo del sistema y creo que ese es un balance crítico que hay que hacer también de los progresismos sin una apuesta fuerte por los procesos de formación de autoconciencia y de protagonismo popular digamos difícilmente se pueda construir un socialismo democrático en donde realmente el gobierno sea ejercitado por los sectores populares y no basado en una clave de un recambio de élites a nivel institucional así que diría que en ese sentido la confianza en la autoemancipación de las masas no implica en rosa ingenuidad sino más bien necesidad de apostar a la construcción fuertemente de la formación política integral de los sectores populares sí estoy de acuerdo contigo no hay duda me gustaría de hablar de un otro tema en rosa luxemburgo que es tú has hablado un poquito la dialéctica entre el espontaneísmo y la organización en un cierto momento hablaste de una recepción de rosa más leninista ha habido un problema en la recepción de rosa por la corriente hegemónica en el marxismo en el siglo XX el marxismo leninismo que ha criticado Rosa Luxemburgo y el stalinismo por supuesto como una espontaneísta que rechazaba a la organización es una caricatura y en tu libro tú muestras muy claramente la dialéctica entre la organización y la espontaneidad y haces un comentario como eso es una idea muy productiva para la militancia de izquierda hoy ¿por qué es una idea productiva? porque el partido político en este momento está muy por bajo la gente no quiere saber de partidos ¿cómo vamos a defender partido político de nuevo? yo diría provocativamente que no se trata tanto de defender a los partidos políticos sino a la necesidad de la organización política es decir más bien Rosa plantea la urgencia la necesidad imperiosa de que los sectores populares se organicen en su lucha ahora la organización por lo general para Rosa no precede a las luchas populares sino que es un producto genuino de ellas en ese sentido se ha malinterpretado su supuesto espontaneísmo más bien por lo que aboga en la coyuntura en la cual ella milita es por desburocratizar esas instancias que estaban fuertemente institucionalizadas como era el partido socialdemócrata alemán como eran los sindicatos y las cooperativas que a través de estos mecanismos que mencionaba institucionales terminaron teniendo una lógica escasamente confrontativa más de pensar a la negociación y a la colaboración al interior de la estatalidad burguesa como la regla como la práctica cotidiana el parlamentarismo por ejemplo como algo exclusivo que defiende Edward Bernstein frente a eso para Rosa la importancia de la autodeterminación de la autoactivación de las masas es clave pero no solo en una perspectiva caótica y amorfa en nuestro imaginario pensamos que Rosa reivindicaba el caos callejero no reivindicaba la posibilidad de que sectores que no estaban organizados en aquel entonces pudiesen tener un protagonismo cotidiano en las luchas concretas y reales pudiesen participar en igualdad y condiciones más allá de no estar encolumnados en un partido o en un sindicato Karina mencionaba la importancia de Rosa en las perspectivas feministas y pensemos que en aquel entonces menos del 4 o hasta el 3% de las mujeres estaba sindicalizada en Alemania por lo tanto dotar de protagonismo popular a los sectores no organizados era efectivamente darle mayor énfasis y protagonismo entre otras a los sectores de las mujeres que no no tenían posibilidad de participación ni en el partido muchas veces ni en los sindicatos hoy diríamos ¿qué ocurre en la economía popular? ¿qué ocurre en los espacios digamos migrantes? en todo ese entrelazamiento de sectores que tal vez no no están encolumnados dentro de las estructuras tradicionales de los sindicatos o de los partidos pero que sin embargo participan intervienen y rumpen con fuerza por eso un poco provocativamente en el libro digo que los grandes procesos históricos del siglo XX más aún diría y del siglo XXI tienen que ver con dinámicas espontáneas de irrupción plebeya y de masas desde el peronismo el 17 de octubre en Argentina hasta el Bogotazo en Colombia desde el Caracaso en el 89 hasta las rebeliones del 2019 en territorios como Chile Haití o la propia Colombia digamos genera un relevo y un recambio muy importante la autoactivación de las masas y en ese sentido Rosa más que abogar por el espontaneísmo aboga por el proceso de democratización y de participación creciente de quienes tal vez no están encolumnados en estructuras partidarias o sindicales por eso yo diferencio entre el partido político como estructura y aparato y la organización proceso la organización movimiento Rosa aporta mucho en función de la pregunta tuya a los movimientos sociales a las organizaciones de base a las plataformas y los colectivos feministas migrantes de precarizados y precarizadas de jóvenes de campesinos y campesinas de trabajadores y trabajadoras en las barriadas populares porque piensa una organización más democrática dinámica en movimiento menos estructurada y vertical más abierta a quienes quizás no están organizados o organizadas pero que sin embargo tienen un nivel de politización mayúsculo en su vida cotidiana estoy pensando en el Ni Una Menos en Argentina que no se desencuentra con por ejemplo la tradición organizativa de los feminismos populares de los encuentros nacionales y ahora plurinacionales de mujeres y disidencias pero que sin embargo en el mejor de los sentidos es recreado al calor de la lucha callejera del Ni Una Menos en donde cientos de miles de mujeres jóvenes sobre todo salen a las calles y politizan y reinventan a las propias organizaciones políticas estoy pensando en la última revuelta en Chile a partir de octubre del 19 que también deja desorientados hasta los más avesados dirigentes políticos de la izquierda los obliga a repensar sus estrategias y sus planteamientos en ese sentido creo que lo que Rosa nos propone y es muy sugerente para estos tiempos es una combinación virtuosa entre y organización política entre iniciativa plebeya desde abajo democracia socialista y necesidad de articular de componer sujetos políticos que puedan desde la interseccionalidad entrelazar resistencias pero también reconocer la potencialidad de lo diverso hola Gerhard si puede continuar un poquito obvio obvio una última tenemos mucho tiempo ya tenemos buenas preguntas o sea que yo propondría 10 minutitos más 10 12 15 minutos más y después entramos con las preguntas porque hay muchas buenas preguntas ustedes no tendrán pausa compañeros Hernán me gustaría discutir una tal vez un último tema que es yo creo que es la gran novedad de tu libro al menos para mí que acompaño la literatura sobre Rosa Luxemburgo que es el tema del capítulo 6 donde haces un enlace entre la reproducción de la vida en la obra de Rosa el feminismo los indígenas los indígenas que Rosa llamaba el comunismo primitivo y la naturaleza el amor que Rosa tenía por la naturaleza o sea Gerhard ha mencionado eso también un poco como hay una gran riqueza de temas en Rosa Luxemburgo y por eso es un personaje tan interesante para teatro el cine para literatura hay libros sobre Rosa libros de ficción y ¿por qué todo eso? porque tenemos las cartas sus epístolas no pasa lo mismo con todos los revolucionarios del mundo en el caso de Rosa Luxemburgo sus cartas han sido conservadas por sus correspondientes lo mismo no se pasó con los correspondientes de Rosa las cartas han sido destruidas es lamentable por ejemplo las cartas de Leo no las no las tenemos entonces esa gran riqueza de temas que Rosa Luxemburgo proporciona la hace muy distinta de los políticos socialdemócratas sus contemporáneos Rosa no es una pura naturaleza política como son los hombres socialdemócratas sus contemporáneos y yo creo que por eso esa es una razón por la cual las jóvenes sobre todo las mujeres jóvenes se interesan tanto por Rosa Luxemburgo y se sienten tan cerca de Rosa Luxemburgo y por ejemplo si te acuerdas el libro de Frida Rao Rosa Luxemburgo el arte de la política cuando habla de la recepción de Rosa por su grupo cuando su grupo de mujeres que trabajaban son feministas y trabajaban con las ideas de Rosa y han empezado a leer sus cartas y no les gustaba en aquel entonces eran los años 70 80 no les gustaba porque había ese aspecto lírico la idea de que era una característica particular de las mujeres ser tan dulce lírica amar a la naturaleza los pájaros los nubes todo eso entonces era una cosa que esas feministas alemanas rechazaban porque era la idea las mujeres tienen características de personalidad tan distintas y por eso son tan mejores que los hombres todo eso entonces rechazaba ese rasgo pero yo creo que hoy es una idea no sé si estás de acuerdo yo creo que hoy ese amor de Rosa por la naturaleza por todos los seres vivientes nosotros tenemos una mirada distinta porque con la crisis ecológica todos la idea de una mujer que se interesaba de la manera como Rosa se ha interesado por todos los seres vivientes hay ahí un germe de una idea de un socialismo no antropocéntrico un socialismo más allá del antropocentrismo no es simplemente una una idea que atraviesa sus epístolas pero nosotros para nosotros hoy eso hace mucho sentido y lo mismo se pasaba en la época los años 70 80 cuando Frieger Haug ha escrito ese capítulo de su libro ese artículo no ¿qué te parece eso? Sí totalmente creo que lo que en algún momento fue considerado una debilidad en Rosa su extrema sensibilidad el hecho de vincular de manera orgánica revolución a vida cotidiana pensar hoy más claro que nunca que lo personal es político por eso las cartas no son algo residual o secundario son claves para entender su personalidad pero también su perspectiva política esta idea de entrelazar la transformación de la vida cotidiana con el horizonte revolucionario el no perder nunca la sensibilidad es un antídoto contra todo burocratismo contra toda instrumentalización en los vínculos interpersonales en las relaciones humanas pero también con la propia naturaleza creo que eso hoy tiene una vigencia mayúscula por eso como vos decís efectivamente son miles y miles sobre todo de compañeras diría de mujeres y también de luchas vinculadas a las disidencias que ven en rosa una referencia fundamental para potenciar su proyecto emancipatorio incluso para hacer más radical la perspectiva antipatriarcal en contra de la heteronormatividad por lo menos en lo personal he aprendido y me he nutrido muchísimo de esas compañeras tanto si se quiere de una camada anterior vos la mencionabas a Friga House podríamos mencionar a María Mies recientemente se tradujo al castellano su libro que es clave para pensar el paralelismo entre el despojo y la violencia sobre los territorios coloniales que piensa Rosa y el despojo y la violencia sobre los cuerpos territorios que ejerce el patriarcado al calor de lo que hoy podríamos llamar una guerra contra las mujeres pero también compañeras quizás que están haciendo un puente intergeneracional más jóvenes o no tan jóvenes pero que dialogan en esa clave contemporáneamente en el caso de Argentina obviamente Claudia Coroll que mencionó Gerard Verónica Gago bueno podemos pensar también en la infinidad de compañeras jóvenes anónimas que ejercitan un luxemburguismo en su práctica cotidiana de romper con las jerarquías con la división sexual del trabajo de ir a contracorriente de los mandatos del patriarcado de la colonialidad y como trato de plantear en el capítulo que vos mencionabas Bel poner el foco en la centralidad de la reproducción de la vida y de cómo se entrelaza la defensa de la naturaleza el vivir el ecosocialismo con la lucha antipatriarcal con incluso el cuestionamiento al antropocentrismo que nos cuesta tanto en las grandes ciudades digamos el pensar un vínculo más armónico entre sociedad y naturaleza hoy se nos impone como una urgencia civilizatoria en este contexto de pandemia hoy discutir el capitaloceno y no solo el capitalismo en términos de la propiedad privada de los medios de producción la explotación de clase como planteaba sin duda Rosa sino también postular la sensibilidad la defensa de la vida en todas sus formas no solo humana sino también no humana y en eso Rosa es una precursora es una precursora y lo decimos del ecosocialismo de la defensa del ambiente de la lucha en contra del despojo y la contaminación de la naturaleza y en eso oxigena el pensamiento crítico latinoamericano y oxigena y potencia aún más la radicalidad de las luchas en contra del extractivismo en contra del despojo en defensa de la soberanía alimentaria y diría también del diálogo entre campo y ciudad hoy discutir la alternativa en términos de producción sustentable de soberanía alimentaria y energética tiene a Rosa como una aliada estratégica mira hay muchas cosas que hablar pero yo creo que es el momento de ver que lo que la gente que está escuchando quiere saber qué curiosidades tienen qué plantean ¿no? nosotros hablamos muchísimo vamos a escuchar los otros ¿no? Gerhard ¿qué te parece? cómo no compañera efectivamente tenemos muchas preguntas ya me disculpo con todas y todes que no puedo retomar ahorita obviamente seguiremos en contacto por lo virtual pero hay tantas preguntas y tanto que hablar que tengo que hacer una selección así que no es nada personal estamos muy felices por su participación por varios canales estamos juntando las preguntas del Zoom con las del Facebook nuestro y quisiera empezar con una pregunta para Bel ¿cómo se puede entender el debate o la discusión entre Rosa y Lenin? pregunta el compañero David Gómez ¿complemento o diferencia organizativa? diferencia organizativa muy corto claro hay hay polémicas entre ellos hay aproximaciones no eran eran compañeros de ruta sí es muy claro pero hay tiene una idea de la organización que es distinta Hernán ha hablado de la organización como proceso cuando Lenin cuando Rosa Luxemburgo polemizó ha polemizado con Lenin en 1904 en el famoso texto cuestiones de organización de la social democracia rusa ¿no? Lenin ha ironizado las críticas de Rosa ha dicho que Rosa defiende la organización como proceso para Lenin era una cosa negativa Rosa Luxemburgo es verdad para Rosa Luxemburgo la organización es un proceso no hay organización anterior ¿no? la organización es creada a partir de la lucha desde abajo de las masas ¿no? en ese sentido para Rosa no hay una separación entre la la organización las masas organizadas y las masas no organizadas hay una hay un un enlace entre entre las dos ¿no? no hay una separación entre las la bases de la organización y la cúpula la dirección de la organización Rosa Luxemburgo tiene artículos donde dice que el importante del liderazgo el liderazgo tiene que salir de escena tiene que tornar volver a las masas su propio liderazgo ¿no? entonces en ese sentido hay una hay una una separación entre los dos hay ellos han polemizado toda la vida en torno a dos cuestiones no hay duda la cuestión de la organización y la cuestión de las nacionalidades ¿no? de la autodeterminación de las naciones es una otra cuestión que podríamos discutir cuál de los dos tiene razón ¿no? ¿podrías resumir la última un poquito? unas frases no más sobre las diferencias que tienen sobre la autodeterminación de los pueblos porque Rosa Luxemburgo era muy crítica de esa idea para ella era una crítica burguesa ¿no? y los bolcheviques habían sucumbido a la ideología burguesa al defender la idea de la autodeterminación de las naciones de mi punto de vista Rosa Luxemburgo no está no tiene razón está equivocada pero hay que entender por qué defendió esa idea era contra la independencia de Polonia porque para ella no era más posible una Polonia independiente ¿no? porque Polonia era en ese tiempo era ocupada por Rusia el imperio ruso ¿no? y el mercado mercado polonés de Polonia estaba completamente vinculado enlazado con el mercado con el mercado ruso no había en Polonia clases sociales que luchaban por la independencia de Polonia ni el proletariado ni los trabajadores ni la burguesía polonesa no querían la independencia de Polonia los únicos que querían según Rosa Luxemburgo la independencia de Polonia eran algunos intelectuales muy saudosistas del pasado aristócratas una gente que no tenía vigencia social que no era importante como clase social entonces ¿qué hace Rosa Luxemburgo? hace un análisis económico de Polonia en aquel entonces de de la integración entre los mercados y para él la lucha sería por terminar con el imperio y haber autonomía cultural de Polonia eso sí autonomía cultural autonomía o sea hablar polonés tener su propia cultura eso lo defendía pero no una independencia económica en relación al imperio ruso entonces lo que defendía era una lucha conjunta entre los trabajadores polacos y los rusos por la por el socialismo para Rosa lo importante era el socialismo y no la independencia nacional bueno muchísimas gracias Bel muchísimas gracias sí perfecto y obviamente sé que Hernán podría añadir muchísimas cosas sobre la plurinacionalidad ya venimos a eso ya venimos a eso porque hay una pregunta desde Brasil para ti Hernán y sabemos que una de las obras principales donde realmente Rosa Luxemburgo introduce un concepto novedoso donde analiza el imperialismo es la acumulación del capital donde ella habla sobre los pueblos llamados primitivos y la pregunta de Mercedes desde Brasil es la siguiente me gustaría entender un poco más sobre cómo podemos hacer la lectura del comunismo primitivo en el debate sobre imperialismo actualmente hoy en día bien brevemente esa obra es una obra precursora a la acumulación del capital hay que decir que es una obra que se publica varios años antes de el imperialismo etapa superior del capitalismo de Lenin es una obra incluso que se difunde antes del inicio de la primera guerra mundial y que ya avizora la inminencia el carácter inevitable de la guerra interimperialista es una obra que quedó eclipsada por la hegemonía de lectura leninista de lo que implica el imperialismo como fenómeno político y económico sin embargo a mi modo de ver plantea muchas cuestiones lúcidas y contemporáneas de enorme vigencia entre otras cosas porque primero es producto de su tarea como educadora popular en la escuela de partido durante años estudia enseña aborda en detalle en forma rigurosa el estudio la investigación el convite del capital como obra económica pero también de lectura política y eso lo termina sistematizando en este libro la acumulación del capital que me parece sumamente sugerente no es allí donde tanto desarrolla la idea de los pueblos del llamado comunismo primitivo que me gusta más denominarlo comunismo agrario como también lo define en alguna ocasión porque la idea de lo primitivo hoy tiene una connotación mucho más peyorativa eurocéntrica mientras que la idea de comunitario creo que se acerca más al planteo de José Carlos Mariachi a la perspectiva multilineal no etapista ni evolutiva del devenir histórico entonces reivindiquemos la noción de comunismo agrario que también usa Rosa y sobre todo la caracterización de esos pueblos como pueblos que tienen mucho para enseñar nos va a decir ella como pueblos que en su propia existencia y forma de vida cuestionan el individualismo eurocéntrico burgués esto para ella retoma incluso a Shakespeare irónicamente dice para estos pueblos de la periferia es una cuestión de ser o no ser su forma de vida está siendo vulnerada y se pone en cuestión frente al avasallamiento de lo que ella denomina acumulación originaria como proceso permanente la expansión imperial de las potencias europeas en la periferia del sur global en particular en África y en América Latina en ese libro caracteriza muy lucidamente de manera negativa no en términos de una apología del progreso de que nos traen la civilización a estas tierras a las lógicas imperiales de saqueo y de despojo sistemático y eso tiene una enorme vigencia para pensar la resistencia de los pueblos indígenas del campesinado de las comunidades afrodescendientes de las mujeres que por otra parte tuvieron un papel protagónico como reservorio como incluso en términos epistémicos resistencia de formas de producir y reproducir la vida en común en estos territorios en el contexto de colonización y de conquista entonces para sintetizar la acumulación del capital de Rosa nos permite ampliar la mirada y no entender solo el capitalismo desde el centro europeo sino simultáneamente desde las periferias del sur global y Rosa dice Marx solo ve proletarios y capitalistas pero que ocurre con buena parte de la humanidad que está compuesta por campesinos y campesinas por pequeños productores por indígenas es decir por el grueso de la población a escala planetaria ellos y ellas va a decir ella va a decir Rosa resisten a esta lógica de despojo de saqueo de endeudamiento digo para hablar de Argentina del cono sur ella es una de las que identifica el endeudamiento como un mecanismo de sujeción de los pueblos periféricos de vulneración y de imposición de una lógica en el marco de la división internacional del trabajo y algo fundamental también desde los feminismos populares el capitalismo se impone a nivel mundial a través de la guerra y de la violencia lo que los zapatistas y zapatistas llaman la cuarta guerra mundial lo que las feministas como Rita Segato como la propia Silvia Federici denominan la guerra contra las mujeres es un mecanismo fundamental y constante que vulnera los cuerpos territorios que para Rosa es algo permanente invariante en el capitalismo y no solo algo que operó en su génesis todo esto está muy presente en la acumulación del capital y también en un texto que quedó como borrador y que recomiendo que son los apuntes de clase de la propia Rosa que se titulan Introducción a la Economía Política donde más de la mitad de de sus páginas están destinadas a revalorizar las formas comunitarias de vida social de los pueblos campesinos e indígenas que no conocen la propiedad privada y que por lo tanto ponen en evidencia demuestran en la práctica ahí lo está mostrando Gerard un escrito difundido en los años 70 en Argentina y que fue muy potente por lo que sugiere en el diálogo con los pueblos indígenas con las comunidades campesinas con esta diríamos esta herida que le infringe Rosa a el narcisismo individualista y burgués de las clases dominantes europeas porque el grueso de la historia de la humanidad ha estado regido y aún en parte lo está por formas comunitarias de vida social y no necesariamente por la propiedad privada y por el individualismo que tan introyectado tenemos en las grandes ciudades Hernán eso es absolutamente sensacional y esto es una eso explica el título de nuestro debate de hoy Rosa del Sur Rosa del Sur esa es una faceta que en el norte global con poquísimas excepciones se ha ignorado una de ellas es nuestro compañero Michel Levy desde París pero Michel Levy tiene raíces brasileras no es por acaso que él también trabaja este tema y ha escrito ensayos muy lúcidos sobre el tema y la misma Isabel Loreiro ha escrito sobre esto ya se mencionó al inicio la importancia de Mario Pedrosa que habló que Rosa fue la menos eurocéntrica de todas las y los marxistas de esa época Isabel ¿qué quieres añadir a lo que dijo Hernán? Yo no tengo nada que añadir estoy de acuerdo con él y para mí lo que es interesante en Rosa porque es algo que cuando yo escribí mi tesis doctoral hablé muy poco de eso porque no había esa sensibilidad para el tema en aquel los años fin de los años ochenta comienzo de los noventa ¿no? los problemas eran otros ¿no? pero hablé un poquito ¿no? porque me interesaba la cuestión ¿no? y a mí lo que me llama la atención en Brasil por ejemplo el MST que tiene tanto interés por Rosa Luxemburgo ¿no? es que hay una hay una paradoja en Rosa Luxemburgo ¿no? todo lo que dijiste es verdad si puede si puede extraer esas ideas de la obra de economía política de Rosa Luxemburgo pero al mismo tiempo cuando nosotros pensamos en la el pequeño texto de la prisión la revolución rusa ¿no? hay tres críticas a los bolcheviques una de las críticas es contra la reforma agraria que los bolcheviques han hecho Rosa Luxemburgo de un punto de vista máximo vamos a decir revolucionario abstrato ¿no? hace la crítica de la reforma agraria de los bolcheviques porque han dado las tierras a los pequeños campesinos y para Rosa Luxemburgo la propiedad socialista tendría que ser una propiedad la gran propiedad colectiva de la tierra eso ha sido un problema para el MST al comienzo del MST ellos tenían esas ideas abstractas en la cabeza e intentaron imponer este modelo a los campesinos que no les gustaba se revelaban hubo grandes problemas y lo que pasó es que el propio João Pedro Stedley ha dicho no no es posible ese modelo cubano era el modelo cubano no es posible entonces mira Rosa Luxemburgo es una paradoja porque tiene también al mismo tiempo ese lado que el lado no actual se puede decir porque cuando tú piensas la gran propiedad que quiere decir hoy entre nosotros la gran propiedad de la tierra significa defensivos químicos significa expulsión de los pueblos originarios significa un montón de cosas negativas ¿no? y Rosa Luxemburgo no hay que olvidar que tiene ese lado vamos a decir clásico marxista clásico ¿no? que a nosotros hoy no interesa más me parece ¿no? buenísimo muchas gracias bueno habría que añadir muchas cosas la misma vez está preparando su cuarto tomo de las obras escogidas de Rosas justamente sobre esos temas si los primeros dos son escritos políticos el tercero es cartas y el cuarto será escritos económicos sobre esos dos libros básicamente y otros escritos que fueron mencionados por Hernán hagamos un salto más hacia otro país de nuestra América Rocío Ulises Uvilla nos manda saludos desde Chile y te pregunta a vos Hernán ¿cómo se puede analizar desde Rosa el ejercicio del poder y la factibilidad en el tiempo de las asambleas barriales considerando el contexto de las revueltas populares creo que ahí también Rosa es muy potente para pensar el ejercicio de una democracia de base para no sólo anclar la lucha en la posibilidad de la apropiación del poder existente sino sobre todo más que de un poder apropiado poder lograr la construcción de un poder propio de un poder desde abajo territorial en el caso de Rosa sin duda los consejos los soviet en Rusia pero también los consejos en Alemania en buena parte de Europa la forma consejo que obviamente tiene diversas encarnaduras pero que apunta a la dinámica asamblearia al poder popular a la territorialidad al protagonismo desde abajo tiene una enorme vigencia en nuestra América en ese plano creo que así como en su momento en buena medida las asambleas barriales en Argentina fueron un pivote clave en la democratización en la denuncia incluso en la desmonopolización del quehacer político en desprofesionalizar la política es un objetivo fundamental de Rosa la política no puede ser algo que ejercite una casta una cúpula una clase o un conjunto de varones en eso pensar la política como una intensidad en la vida cotidiana donde el propio pueblo se autodetermina y ejercita el autogobierno para Rosa es fundamental para concebir un socialismo de carácter democrático que poco y nada tiene que ver con la democracia burguesa para ella que más bien apela sin desestimar la lucha parlamentaria incluso la posibilidad de conquistar reformas parciales por ahí preguntaban el problema de la pandemia creo que hay una urgencia por lucha por reformas de estructura en esta coyuntura por ejemplo una modificación del sistema impositivo la defensa inclaudicable de la educación pública o la salud pública pero en paralelo también el ejercicio de una democracia popular de una democracia de base y las asambleas territoriales en Chile las asambleas populares toda esa trama comunitaria que ha irrumpido con tanta fuerza a partir de octubre del 19 y que hoy sigue en pie con las ollas comunitarias con la ayuda mutua como aquí también en el conurbano o en el resto de nuestra América es lo que en última instancia para Rosa evita que se burocraticen los procesos evita que una minoría termine decidiendo o reencauzando bajo lógicas exclusivamente institucionales un proyecto emancipatorio y para Rosa la revolución burguesa se construía desde arriba y las revoluciones socialistas sí o sí debían gestarse desde abajo con el protagonismo popular entonces en Chile pero también en otras latitudes de nuestra América esa apelación diríamos a la comunalidad al protagonismo a la participación creciente también es un eje clave de la formación política para Rosa solo nos formamos en el ejercicio del poder ejercitando ese poder de manera comunitaria popular territorial entonces no es menor esas asambleas diríamos son un germen del ejercicio del autogobierno y un proceso de autoformación ciudadana popular en una clave de una subjetividad refractaria a la política profesional Rosa cuestionaba la división del trabajo no solo al interior de la fábrica la división entre quienes gobiernan y quienes padecemos ser gobernados quienes dirigen y quienes padecemos que nos dirijan y apuntaba a la autodirección de los pueblos así que bienvenido sea este ciclo de reanudamiento de la lucha popular callejera pero también el ejercicio de asambleas en Chile porque a mi modo de ver Chile hoy está siendo un faro estratégico a escala continental en ese reanudamiento de la lucha no solo antineoliberal sino anticapitalista anticolonial y antipatriarcal Muchísimas gracias Siguiendo con el tema de la educación popular una pregunta para ti y después para ti también Hernán primero Isabel ¿Cuál de David Gómez cuál o cuáles pueden ser las primeras lecturas sobre Rosa para trabajar su pensamiento para una posible escuela algo para recomendar algo una pregunta muy muy práctica ¿Es brasileño? No David Gómez podría ser de cualquier país creo Porque en portugués hay un libro que yo he organizado para la expresión editor de expresión popular donde hay extractos de los textos más importantes de Rosa Luxemburgo incluso incluso en la última edición de un texto feminista se podría decir también ¿No? Lo recomendaría eso ¿No? Sí de masas partidos sindicatos ¿No? Los textos políticos y después yo diría el más importante el más su testamento político la revolución rusa que has mostrado el pequeño ensayo que ha escrito en la prisión donde critica los bolcheviques porque cerraron la asamblea constituyente ¿Qué más? ¿Va bien para empezar? Eso en portugués estoy pensando que es en portugués Pero igual estos textos existen en español también o sea que es una respuesta para todo el continente y para España también y para otras partes del mundo también Hernán ¿Quieres complementar un poquito? Bueno por un lado si todavía no está subida ahí podemos subir a la página de la fundación la cartilla de formación política que hemos venido trabajando con movimientos y organizaciones es una selección de algunos fragmentos descritos de rosa y trata de ser una escueta selección de algunos de estos materiales que comentaba Abel que me parecen claves y un texto que quizás es muy vigente para la coyuntura de la pandemia es ¿Qué quiere la Liga Espartaco? Porque es un texto en una coyuntura de crisis profunda de violencia y exacerbación de los nacionalismos pero también de urgencia en torno a medidas puntuales y concretas entonces allí hay una reivindicación de cuestiones fundamentales pero también la necesidad de repensar la revolución desde abajo y a partir del protagonismo popular ¿Qué quiere la Liga Espartaco? es un texto muy interesante y diría también el discurso de fundación del partido comunista alemán son dos textos que escribe Rosa semanas previas a ser asesinada y son muy potentes en términos políticos porque sin desanclarse de la coyuntura piensa en un sentido más estratégico y concibe la revolución aquí y ahora pero también de manera prolongada como algo de largo aliento y esas temporalidades son las que hoy tenemos que poder aunar ¿Cómo resolvemos lo urgente en esta crisis de pandemia global lo inmediato en términos de lucha por reforma sin perder de vista ese horizonte que nos va a requerir una temporalidad distinta al inmediatismo de la política profesional y agregaría algo tal como dijo Bel el texto de revolución rusa es clave ahora no para polemizar pero sí para para complementar y que no se torne tan aburrido creo que Rosa cuando plantea una crítica a la reforma agraria en Rusia está postulando algo que es muy sugerente y actual y es así como plantea vía campesina que ya no podemos pensar la reforma agraria como un mero reparto de tierra y vía campesina e incluso el propio MST nos habla de una reforma agraria integral y popular esa reforma agraria integral y popular requiere no una mera distribución de pequeñas parcelas de tierra sino también la posibilidad de aunar ese quizás reparto de tierras con una concepción más integral e incluso de carácter nacional que articule campo y ciudad que piense más allá del movimiento campesino la socialización y la producción de alimentos por ejemplo que se articule con la comercialización y el consumo en términos agroecológicos si bien Rosa no postula eso creo que en su crítica al mero reparto de tierra lo que está advirtiendo es el peligro del individualismo que puede traer aparejado la creación de propiedad privada en el campo es decir no solo pensar la reforma agraria en términos materiales más tradicionales sino el problema de la subjetividad que es un problema clave de los progresismos por ejemplo el problema del consumo el problema del acceso a determinados bienes sin que eso digamos se articule con una construcción de una subjetividad cooperativa solidaria mancomunada de socialización y no meramente de apropiación de bienes y de servicios en un sentido individual así que lo planteo como disparador para poder reflexionar en torno a esa advertencia de Rosa en la clave de un individualismo que puede digamos invadir avasallar a los ámbitos rurales y que lejos de abonar a la construcción de una subjetividad colectiva más bien allá en el terreno para un individualismo de tipo capitalista y consumista listo gracias Bel una pregunta de Yanni Rodríguez Hernán ya mencionó la pandemia el momento muy especial que estamos viviendo inclusive nos preguntaron por qué montan un debate sobre Rosa Luxemburgo si todos estamos pensando en la crisis actual crisis actual la pregunta de Yanni es la siguiente ¿qué aportes destacarías del pensamiento de Rosa para pensar la pandemia y sus consecuencias? es difícil ¿no? es una bueno es un desafío es un desafío sí bueno cuando Rosa Luxemburgo analiza el capitalismo una una de sus frases de sus formulaciones es el capitalismo genera la inseguridad de la existencia ¿no? es lo que nosotros estamos viviendo hoy ¿no? la inseguridad total y absoluta de la existencia de la propia vida ¿no? en Brasil por ejemplo estamos viviendo lo que podemos llamar una necropolítica de la parte del gobierno ¿no? esa es una de las cosas hay que tener alternativas al capitalismo para que pandemias como esta por la cual nosotros estamos pasando no sean tan destructivas no quiere decir que la pandemia es una creación en laboratorio de los chinos o de lo que se yo no es eso no es culpa del capitalismo pero las consecuencias sí son culpa ¿no? son la responsabilidad de un sistema completamente loco que no que genera la inseguridad de la existencia la desigualdad entre los ricos y los pobres es lo que vemos sobre todo aquí en Brasil ¿no? la otra cosa que Hernán ha mencionado y ha subrayado con fuerza es que la pandemia nos muestra que no podemos seguir con este modelo civilizatorio en el cual nosotros vivimos ¿no? hay que hay que tener en cuenta la fraternidad entre los seres humanos y la naturaleza ¿no? la naturaleza vista de modo amplio ¿no? entonces yo creo que lo que hacer un debate sobre una figura un personaje como Rosa Luxemburgo que es un personaje histórico hay una parte de Rosa Luxemburgo que está muerta hay una parte que está viva es de la parte que está viva que nosotros hablamos aquí ¿no? es interesante porque no hablamos solamente de la pandemia y al mismo tiempo podemos hacer ese enlace y ese enlace es que es necesario la consigna de Rosa Luxemburgo socialismo o barbarie es más actual que nunca lo que nosotros vivimos vivimos en el capitalismo es la barbarie la barbarie de la violencia de la desigualdad de la opresión de las grandes mayorías hay que cambiar eso y yo creo que la pandemia ha mostrado de una cierta manera a una gran mayoría de la población del globo que no se puede continuar como hasta aquí ese es mi lado que yo diría mi lado optimista pero yo tengo un lado muy pesimista el lado pesimista acredita yo espero estar equivocada acredita que nada va a pasar que acabada la epidemia retornaremos a la rutina cotidiana en que el neoliberalismo se va fortaleciendo cada vez más la las el control de las poblaciones será cada vez mayor porque hay los riscos de epidemias y que se yo como en China por ejemplo ¿no? o sea una distopía completa yo espero sinceramente estar equivocada pero a ver bueno Bel gracias obviamente yo sé que tú eres Gramsciana también porque el mismo Gramsci dijo hay que pensar con mucho pesimismo ¿no? el pesimismo de la inteligencia al mismo tiempo él fue una persona como ustedes dos y todos los luxemburgistas argentinos y latinoamericanos que conozco que he conocido que trabajan también en el espíritu del optimismo de la voluntad ¿sí? y para eso estamos y para eso podemos estar trabajando y aprovechando esta fase muy especial para reforzar un poco los debates para crear algo nuevo algo que bueno venimos hablando de alternativas al capitalismo desde hace muchas décadas y la historia no es completamente nueva como tú has dicho ¿sí? pero bueno yo creo que también existe una pequeña posibilidad nosotros también logra logremos digamos un poco minimizar nuestras diferencias y ver lo común entre las izquierdas creo que esto mirando el ejemplo de Brasil es obvio el PT no puede seguir pidiendo la hegemonía porque hay otras partes de la izquierda y otras partes de la sociedad democrática que tienen que juntarse para parar a lo que está pasando en ese momento bueno Hernán una pregunta para para vos de Nathalie que dice ¿cómo poder interpretar las economías populares y los trabajos que ahí se desarrollan que sostienen no solo a las sociedades latinoamericanas sino también a las europeas a la luz de los aportes de Rosa bueno complementando el planteo de Bell coincido plenamente con las reflexiones en torno a la pandemia y a la crisis yo dejaría el pesimismo para tiempos mejores pero más allá de eso creo que lo que pone sobre el tapete esta coyuntura es la centralidad del trabajo de cuidado y la reproducción de la vida en eso sin duda la lucha feminista de las disidencias tiene un papel fundamental en este contexto y creo que Rosa en uno de sus textos lamentablemente menos conocido cuando preguntaban por materiales sin duda el texto La Proletaria es un texto muy bello porque ella demuestra el carácter casi omnihistórico de la opresión de la mujer en el transcurso de los procesos y de las sociedades llega a hablar de la más despojada de derechos de todos los despojados y desposeídos en el caso de la mujer entonces creo que la tarea de cuidado es fundamental como tarea política y esta pandemia pone en evidencia esa tarea política ese rol fundamental de los cuidados en un sentido amplio no solo vinculado al trabajo doméstico sino del cuidado como que hacer político cotidiano de los pueblos en donde sin duda las mujeres tienen un rol fundamental desde el cuidado de los adultos mayores hasta el cuidado de la semilla de los saberes ancestrales en el caso de los pueblos indígenas y el campesinado de los cultivos me parece que hoy la cuestión del cuidado tiene que ser una de las columnas vertebrales de un proyecto de alternativa frente a la crisis civilizatoria que exacerba no viene a crear la pandemia la pandemia no desencadena una crisis sino que más bien devela un conjunto de desigualdades estructurales y en sintonía con lo que mencionaba también Bel yo creo que la cuestión del cuidado también está relacionada con una sensibilidad hacia la naturaleza no sólo al cuidado mutuo en términos de una vincularidad humana sino al cuidado respecto de la naturaleza y cómo la pandemia ha develado la lógica sistémica del capitaloceno la destrucción el carácter ecocida del sistema capitalista e incluso el entrelazamiento entre patriarcado y agronegocio ayer conversábamos con una compañera de uno de los movimientos de pequeños productor y productoras de trabajadores y trabajadoras de la tierra de aquí del conurbano y bueno ella mencionaba justamente la alianza decía en términos irónicos qué buenos amigos son el patriarcado y los agronegocios digamos que justamente si algo no ejercitan es ese autocuidado colectivo tanto de la naturaleza como de los propios seres humanos una compañera feminista habla de una ética de la dulzura y del cuidado en Rosa Luxemburgo y me parece que en ese sentido tiene una enorme vigencia para pensar alternativas de vida digna de buen vivir que puedan ser más armónicas y que incluso nos permitan en esta coyuntura pasar a la ofensiva en términos de soberanía alimentaria hoy se está discutiendo en Argentina la necesidad de una empresa nacional de alimentos donde los pequeños productores las cooperativas las comunidades campesinas o indígenas sean la columna vertebral el pivote fundamental donde se ejercite el consumo responsable y a través de la eliminación de intermediarios puede haber un vínculo directo entre los sectores populares las barriadas los comedores y quienes producen alimentos sanos y agroecológicos y esta es una tarea mancomunada de los pueblos de nuestra América y del sur global en ese sentido diría que otro eje clave junto con el del autocuidado en rosa es el del internacionalismo digamos la pandemia deja claro que por definición es un problema global y lo que enferma y mata es el sistema por eso la política para rosa es un anticuerpo es un anticuerpo saludable y de autodefensa de la vida en todas sus formas y también un anticuerpo contra los nacionalismos porque un peligro de esta pandemia es la exacerbación del militarismo del cierre de fronteras de una identidad que construya otredades respecto de los migrantes de otras nacionalidades de aquellos o aquellas que se ven como peligrosos sean las feministas sean los que padecen el coronavirus digo sean los indígenas que ayer fueron reprimidos en el caso Mapuche en la Patagonia ¿no? por lo tanto ahí está el desafío ¿cómo digamos retomamos la consigna de la lucha por reformas decía antes y me parece que es un eje clave y urgente hoy ¿cómo discutimos un sistema impositivo progresivo? porque hay una crisis económica y financiera a nivel latinoamericano incluso global ¿cómo discutimos una renta básica universal? ¿cómo discutimos el fortalecimiento del sistema de salud el sistema educativo con un protagonismo popular y con una perspectiva comunitaria ¿cómo digamos reinstalamos el debate de una reforma agraria integral y popular y una no mera restatización como denunciaba Rosa sino la ampliación de lo público desde una perspectiva donde las organizaciones los movimientos los usuarios y usuarias tengan un rol protagónico ¿no? así que desde ese lugar creo que Rosa tenía mucha afinidad con lo que después Walter Benjamin va a denunciar ¿no? esta idea de que quizás la revolución no es como pensaba Marx una locomotora en la historia sino ese freno de mano ¿no? que tenemos que accionar para evitar ir directo hacia la barbarie ¿no? hacia el abismo bueno gracias compañero bueno estamos llegando casi casi al fin de nuestra de nuestra reunión muy rica y pero no quisiera dejar de responder a nuestro público obviamente como dije antes no hemos podido responder todas las preguntas hubo muchas otras pero les prometo que la actividad no se termina en ocho minutos y que no sino que vamos a retomar sus sugerencias y vamos a hacer un resumen una síntesis y una continuación no sé todavía en qué forma pero en los próximos meses este diálogo va a continuar sin duda alguna hubo la expectativa de que nos centráramos un poco más en el libro como como es el lanzamiento del libro etcétera y tal yo creo que se tocaron muchos temas del libro y de una forma muy rica gracias a los dos por eso y viene la pregunta obviamente cómo se consigue este libro cómo se consigue hay varias formas compañeros y compañeras hay la impresión impresa que está circulando por Argentina por Chile por Colombia y pronto pronto en México y un poco más tarde también en versión versión brasileira pues revisada por Isabel Loreiro en Brasil también sí no sé cuándo pero va a salir ese año pero no tienen que esperar hasta este momento los que no tienen el libro o no tienen una librería cerca porque hay otra salida sobre la cual Hernán nos va a decir unas palabritas efectivamente bueno lanzamos la edición en digital ahí de nuevo agradecer a las editoriales a la propia fundación yo diría en este contexto de pandemia fortalecer los espacios autogestivos no solo las editoriales que a pulmón muchas veces difunden y socializan materiales en una clave cooperativa y a contramano de la lógica comercial sino también apoyar esos emprendimientos populares que tratan de contribuir a articular a entrelazar resistencias a nivel continental así que está subido en varias de las de las páginas ¿no? entiendo que también se va a subir a la página de la fundación y hace un ratito lo compartí pero vuelvo a compartir por aquí por el chat el link de donde pueden bajar el libro en digital buenísimo abogamos como decía Rosa por la libertad y esa libertad también involucra la libertad en términos de saberes de conocimientos y por lo tanto digamos si hay un capitalismo cognitivo que trata de privatizar saberes tenemos que fomentar la socialización en diferentes soportes más aún en este contexto de pandemia así que agradecer nuevamente a ese esfuerzo enorme que hicieron estas editoriales la propia fundación sabemos que el RACSO también tiene una política editorial de subir materiales desde hace muchísimos años de tener una biblioteca virtual que recomendamos visitar y bienvenido sea también este proceso de socialización de espacios y de conversatorio y de aprendizaje común gracias Hernán pues Pablo de CLACSO me dice que ya lo están prácticamente subiendo ese material a la página de CLACSO también o sea que es otra posibilidad de acceder después de esa charla sino han tenido la posibilidad de copiar el link nosotros de la fundación también lo vamos a subir dentro de poco paciencia realmente lo cerramos en el último minuto en el minuto 93 anteayer o sea que vamos a tomar un cuidado de revisar un poquitito más para después lanzarlo en la página de la fundación Isabel unas últimas palabritas de vos por favor muchas gracias voy a hablar en portugués ótimo para marcar la posición afinal Brasil habla portugués entonces muchas gracias por la participación hoy a tarde gracias a Karina gracias a Gerhard gracias a Hernán fue un placer estar con ustedes y bueno espero que a gente no solo en la pandemia que a gente pueda continuar este diálogo y yo recomiendo recomiendo vivamente el libro de Hernán como una introducción al pensamiento de Rosa y quiero mucho que él sea publicado en Brasil él va a ser de una gran utilidad para la militancia aquí en nuestro país entonces buena tarde a todos y muchas gracias bueno de mi parte también muchísimas gracias y quiero dar la palabra final a nuestra compañera Karina de Claxo sí simplemente agradecer realmente fue súper interesante este intercambio este diálogo y las preguntas que vinieron por parte de quienes están escuchando reafirmar efectivamente que el libro estará pronto también disponible en la librería virtual de Claxo como saben Claxo defiende el conocimiento como un bien público y por lo tanto sin barreras ni restricciones a su acceso es parte de nuestra política también de lucha contra el capitalismo cognitivo y en lo personal agradecer una vez más esta posibilidad de continuar tejiendo nuestro trabajo en conjunto con la Fundación Rosa Luxemburgo y todo lo que aprendí de Hernán y de Isabel que ha sido maravilloso recordar como bien lo dijo Hernán también una consigna que las feministas siempre repetimos y que tal como explicó Hernán estaba en la esencia también del pensamiento de Rosa Luxemburgo y que en esta pandemia queda más que evidenciada la necesidad de politizar la vida cotidiana y de introducir la dimensión política en la vida cotidiana creo que esa también es una lección de este diálogo o este intercambio que tuvieron Isabel y Hernán muchas muchas gracias y seguimos seguimos avanzando y cooperando y gracias a todos las espectadoras y espectadores hasta la próxima chau muchas gracias chau 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 gracias chau a todos gracias gracias Gracias.